¡Yepa! Muchos errores, aquí estamos un día más en un vídeo de Last Dio Nerds y vamos a ver cómo gastar las raciones. Lo lleváis pidiendo muchísimo tiempo que os diga dónde gastar las raciones que nos van dando gratis en el pase de temporada o en el pase premium. Y eso es importante saberlo porque yo siempre os digo que lo ideal es que las raciones las guardéis y las uséis en momentos en el que no podéis conseguir esos objetos de ninguna otra manera. O que ese empuje de objetos que podemos conseguir con las raciones sea fundamental. Como por ejemplo en este evento que vino de Navidad, usando las raciones en la zona, en la fábrica que venía de Navidad, nos daban estos adornos del árbol de Navidad. Y eso hacía que desarrollásemos más rápidamente el árbol y pudiéramos conseguir las recompensas y pudiéramos finalizarlas. Por eso yo siempre os recomiendo que las raciones las gastéis con muchísima cabeza. Y de hecho os recomiendo que siempre tengáis raciones ahorradas por si viene algún evento que de verdad nos hace falta usar las raciones porque hay algunos eventos que han venido durante las temporadas que sin las raciones no podríamos completarlo o tardaríamos demasiado y ya no merecería demasiado la pena. Aún así vamos a ver dónde gastar las raciones en cualquier zona del mapa, cuántos puntos de temporada nos dan, cuántas recompensas y así cada uno puede ver dónde le renta más gastar estas valiosas raciones. Vamos allá, vamos a gastar raciones en todas las zonas del mapa y vamos a ir viendo cuántos puntos nos dan de temporada, sobre todo ahora que ha cambiado el sistema de puntos, ¿vale? Y ya esto queda totalmente actualizado, ¿vale? Los puntos que nos dieron en el pasado no cuentan demasiado. Así que vamos a empezar, risco de piedra caliza, ¿vale? Aquí nos da igual que sea zona verde de piedra como zona verde de madera, ¿vale? Nos van a dar 120 puntos de temporada, ¿vale? Esto es la zona verde. Este nos está costando dos raciones, ¿vale? Lo voy a ir apuntando todo, ¿vale? Y seguramente os lo dejaré anotado al final del vídeo o aquí en la descripción, ¿vale? Para que lo veáis. Tened en cuenta que aquí nos van a dar recursos muy básicos, ya veis, madera, piedra, fibra. No nos dan todos los recursos que obtendríamos si limpiamos la zona entera, sino una muestra, solo un porcentaje de los objetos que obtendríamos. Obviamente, si limpiamos todo, nos darían seguramente más cuero o más vallas de los que nos están dando aquí, ¿vale? Pero, bueno, nos sirve de muestra representativa. Las zonas de piedra y de bosque son iguales, así que solo voy a hacerlo en la zona de piedra, ¿vale? Vamos a la siguiente, que son tres y nos dan 300. Ya ves que aquí, al menos en cuanto a puntos de temporada, eso es muy importante calcularlo, ¿vale? Por tres raciones nos dan 300 puntos, es decir, cada ración nos daría 100. En la anterior, por dos raciones nos han dado 120, es decir, cada ración solo nos daría 60 puntos. Eso es muy importante porque muchas veces vamos a necesitar raciones para acabar el pase de temporada o para subir en un último nivel, en el último día. Ya no nos da tiempo, ¿vale? O cuando venga el evento de suministros, por ejemplo, alguna cosita así y es importante saber los puntitos que nos dan, ¿vale? Así que ahora mismo, de momento, zona amarilla, bien, pocas raciones, por pocas raciones, bastantes puntos de temporada. Fijaos, zona roja, más rentable todavía que la zona amarilla y encima ya nos está dando algún objeto como la bauxita, ¿vale? Pero ya lo veis, objetos que podemos obtener dentro de la zona. Si tenemos suerte nos pueden dar algo de lo que haya en los cofres, nos podrían dar un arma o alguna cosa así, ¿vale? Pero ya lo veis, por cinco raciones, 650, ¿vale? Ya cada ración nos está dando 130 puntos y esto lo estamos aprovechando muchísimo. Tened en cuenta que, como ahora tenemos este desplegable de recompensas, en principio nos pueden dar con raciones cualquier cosa de las que salga aquí. Pero claro, va a ser casi imposible que nos dé un C4 o que nos dé un M16, pero sí que a lo mejor, si tenemos suerte, nos puede dar una katana o nos puede dar una señal de carretera. Estos objetos sí que los puede dar de manera un poquito más sencilla. Bueno, estas son las zonas de farmeo. Ya veis que si tenéis que gastar algunas raciones, lo más rentable, zona roja, que es donde nos van a dar más cantidad de puntos. Nos vamos al motel, ¿vale? El motel, 10 raciones, bastante caro para las recompensas que nos dan. Estos habitualmente, estas zonas no suelen rentar casi nunca. Motel, Bunker Alfa, Granja, no suelen rentar casi nunca. Vamos a ver si los puntos de temporada merecen la pena, ¿vale? Por 10 raciones, 600 puntos. Fijaos, y las recompensas no son ninguna locura. Es cierto que nos dan aquí alguna cosita como goma, ¿vale? Pero la goma nos van a acabar sobrando. Y ya veis, lo demás, bastante basura. El motel, ni os acerquéis a él. Cada ración, ya lo veis, 60 puntos de temporada. 10 raciones, 600 puntos. Muy lamentable. Estas zonas suelen ser bastante pobres en cuanto a puntos y en cuanto a recompensas, ¿vale? El motel, 10 y 600. Y aquí veremos a ver lo que nos da. Por 15.500. Al menos en puntos ya está un poco mejor, ¿vale? 100 puntos por cada una de las raciones que hemos gastado. Pero ya habéis visto, más rentable en la zona roja. Es cierto que aquí ya podemos sacar algún objetillo más interesante, como el cobre. Es más fácil también que saquemos algún arma. Martillos, ¿vale? Llaves inglesas. Pero aún así tampoco son cosas tan, tan, tan valiosas como para que merezca la pena. Pero desde luego ya está bastante mejor. La granja está un poquito mejor. Si queremos gastar para conseguir alguna de estas cosas que nos dan aquí, porque además nos pueden dar piezas de la moto. Ojo, que esta es una de las zonas donde se pueden conseguir piezas de la moto. Así que si alguien está buscando también la moto y tiene que gastarse raciones, y le da igual gastársela a lo mejor, varias raciones en zona amarilla, o gastárselas aquí, que cada ración nos da 100 puntos de temporada, que está más o menos bien, ¿vale? Es una manera de conseguir también piezas de la moto. No está mal, no está mal. La granja no me ha desagradado del todo, ¿vale? Estas zonas amarilla y roja son 10 y son 12. No sé si dará exactamente lo mismo que esto. No, estas son 12 y son 15. No son las mismas. Pues venga, arbustos y robles. Estas también, ya digo que ya veremos a ver, pero por 10 raciones, 750, ¿vale? Por 10 raciones, 750. Mala, ¿vale? Bastante mala. Es cierto que nos dan un poco de roble, pero realmente no merece para nada la pena, ¿vale? 75 puntos por cada ración. Ya habéis visto que zona amarilla y granja, 100 puntos por cada ración. Y la zona roja, 130, ¿vale? No nos podemos permitir que nos den menos de eso, ¿vale? Así que ya veis que además nos dan muy poquito roble. 12 en una zona amarilla. Tampoco es que haya una barbaridad, ¿vale? No es como una zona roja que hay 60, ¿vale? Aquí hay bastante menos. Aunque esta zona nos fuera a dar 30, aquí solo nos den 12, no merece para nada la pena. Nos vamos a la zona roja, chicos. Zona roja. Ahí estamos. Por 12 raciones, ¿vale? Por 12 raciones, 1.000 puntitos. Está un poquito mejor que la anterior, pero fijaos, no llega ni siquiera a 100 raciones. Da un poco más de roble. Si tenéis que gastar raciones para conseguir roble, mucho mejor zona roja. Desde luego, ya sabéis que esta zona de roble, además, es una de las mejores para conseguir pausita, ¿vale? Pero ya veis que tampoco es una locura, ¿vale? Pero bueno, ya está un poquito mejor, ¿vale? Si tenéis mucha prisa por conseguir roble y os sobran muchas raciones y lo queréis gastar, no estaría del todo mal. Veremos a ver las zonas de nieve, ¿vale? Porque las zonas de nieve nos pueden dar cobre, pero ya sabéis que no hay mucho. En zona amarilla entre 1 y 3 y en zona roja entre 3 y 5, ¿vale? Veremos a ver lo que nos dan. Aquí nos vale 12 la zona amarilla de nieve y nos da... Oye, pues nos da 5 de cobre, ¿eh? Nos da 5 de cobre. Nos da más cobre. Este debe ser la única zona que nos da más cobre del que podemos conseguir en la zona, ¿vale? Esto variará, obviamente, ¿vale? No siempre que usemos raciones nos va a dar la misma cantidad. Al menos da una buena cantidad, ojo, da una buena cantidad de raciones. Esta zona de nieve ya está mejor, ¿vale? Por 12 raciones. De hecho, ya lo veis. Si tuviera que gastar raciones, hombre, si solo quiero gastar 3, me las gasto en zona amarilla. Pero si quiero gastar 12 raciones, casi prefiero gastarlas aquí. Y llevarme cobre y bauxita que gastarlas en zona amarilla de piedra y llevarme piedra y hierro, que son mucho más básicos. Así que esta me ha gustado bastante. La zona amarilla de nieve. Veremos a ver la zona roja. Que si es mejor todavía, podría compensar bastante, ¿eh? Vamos a ver. Uh, 1.800 por 15, ¿eh? 1.800 por 15. Eso son 15... 120... 120 puntos por cada ración. Ojo, prácticamente la zona que casi más puntos da. La zona roja nos da un poquito más de puntos por ración. Pero es que fijaos, 120 puntos por cada ración gastada y encima 15 de cobre. Poca broma. De momento, de todas las zonas que hemos hecho, quizá esta sea mi zona favorita. 15 de cobre son 3 lingotes de acero. Una vez que ya lo fundimos, hacemos los lingotes de cobre y hacemos los lingotes de acero. Son 3 lingotes de acero. No está nada mal. Y siempre que es una zona roja, siempre ya sabéis que tenemos las opciones de que nos toque. Esta vez no. Pero de que nos toque algún objeto ya más valioso, como algún arma de fuego o alguna pieza por aquí. Yo que sé, alguna rueda de entrada. O alguna, si tenemos suerte, C4 o cupones rojos, ¿vale? Pero bueno, ya veis que bastante cobre y bastantes puntos de temporada. Una zona que me ha gustado bastante. De momento, diría que mi favorita. De todas las zonas que hemos visto, la zona roja de nieve, ¿vale? Podríamos sacar algún puntito más de temporada haciéndolo aquí, ¿vale? En la zonita esta que nos da 130 por cada ración gastada. Pero la otra, por casi casi los mismos puntos, también nos daría muchísimo. Vámonos a las zonas que quedan, ¿vale? El puerto no se puede usar, ¿vale? Raciones, porque además hay dos zonas distintas. El puerto es una zona neutra, que luego tiene dos zonas distintas, ¿vale? El laboratorio y las alcantarillas y ahí no podemos usar raciones. Obviamente, tampoco en la gasolinera y en la bruja tampoco podemos usar raciones. Esas zonas, unas bien porque son neutras y otras porque realmente no son zonas de farmeo, como la zona de la bruja. No podemos usar raciones. Donde sí las podemos usar es en el búnker. Otra de las zonas que nunca ha merecido demasiado la pena. Veremos a ver ahora con el nuevo cambio de puntos de temporada. Ya sabéis que aquí, por supuesto, podéis conseguir piezas de la moto. Así que alguien, si está buscando la moto y tiene raciones, es una manera adicional de intentar conseguir esas piezas. Lo importante, bueno, 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 bueno. Por 15, 2.000. Esto lo han subido bastante, ¿eh? Esto lo han subido bastante. Son más de 130 y encima, fijaos, estamos sacando cobre, estamos sacando cero. Recordad que el piso 4 nos da cobre y acero. Es cierto que muy pocos objetos, ¿eh? Si os fijáis, muy pocos objetos. Yo esto casi lo gastaría aquí si lo que estamos buscando, ya habéis visto que nos dan mucho más cobre en la zona roja de nieve, ¿vale? Y encima nos están dando una cantidad de puntos similares. Es cierto que aquí nos dan unos poquitos más de puntos. Ya nos sale algo más de 130, sale 130 y algo. Desde luego es la zona donde, de momento, más puntos nos dan por cada ración gastada. Si solo estamos buscando los puntos, el búnker alfa es vuestra zona. Además, os puede servir, como ya digo, para conseguir alguna pieza de la moto o algún objeto, alguno de estos objetos que nos sirve para conseguir disquetes, cofre del especialista, alguna cosita así. Y desde luego acero, cupones, alguna cosita así. Me he decepcionado que dan pocos objetos, poca cantidad de objetos. La calidad de los objetos al menos no está mal, ¿vale? Alguna granada, acero, alguna pila, no está del todo mal, ¿vale? Sobre todo por muchos puntos, ¿vale? Si queremos muchos puntos y queremos la posibilidad de conseguir la moto. Pero ya digo que yo, ahora mismo, prefiero casi la zona roja de nieve que esta, aunque nos dé un poquito menos de puntos. Ya digo, por 15 raciones, 2.000 puntos, sale 130 y algo, ¿vale? Saldrá como 134 o algo así, más o menos, cada ración que gastemos, ¿vale? No sale exacta. Vamos a la comisaría también. Otra que, históricamente, no ha merecido nada la pena porque las recompensas suelen ser bastante flojas. Alguna tarjeta de la comisaría, si tenemos suerte, alguna granada, alguna cosa así. Y los puntos nunca han sido demasiados. Y esta vez, pues mira, va a seguir más o menos igual. Por 15.400 ya nos dan menos de 100 puntos. La comisaría, como el motel, no merece para nada la pena. Lo más normal, además, es que nos den tarjetas marrones. Vale, ya veis que los puntos no están del todo mal, pero ya empieza a ser menos de 100 puntos por cada una de las raciones. Ya sabéis que no podemos permitirnos ganar menos de 100 puntos de temporada por cada una de las raciones. Porque hay zonas que nos están dando 120, 130 puntos o el búnker alfa más de 130 puntos. Y encima nos están dando buenos objetos, ¿vale? Ya habéis visto que zona roja de nieve, tres lingotes de cobre, ya traduciendo todas esas menas de cobre una vez que lo fundimos, ¿vale? Así que esta zona para mí no merece para nada la pena. La comisaría nunca mereció la pena que a estas raciones y esta vez tampoco. Al menos la granja o el búnker alfa tenemos piezas de la moto o tenemos cositas así, ¿vale? El búnker ravo tampoco podemos usar, ¿vale? Pasa exactamente igual que en el pantano. Aunque ahora mismo no está reflejado porque me dice que necesita transporte, en el pantano no podemos usar raciones, ¿vale? Esto yo creo, aunque no hay confirmación oficial, yo creo que es para evitar que se puedan conseguir estas piezas del vehículo todoterreno o el fresno, que son las cosas más avanzadas, los objetos más avanzados del juego, para que no las podamos conseguir gastando raciones, sino que tengamos que esforzarnos e ir a estas zonas. Además, ahora con estos eventos del búnker bravo lo tenemos cada vez más fácil, ¿vale? Pero es que si no ya con raciones montar, imaginaos montar el todoterreno el primer día porque metas algo de dinero en el juego, compres raciones y ya te construyas el todoterreno prácticamente. Te faltarían las transmisiones, obviamente, pero ya me entendéis, chicos, que sería demasiado fácil. Ahora para ver aquí me voy a tener que ir hasta el puerto, ¿vale? Porque para ver si puedo gastar raciones en estas zonitas, vamos a irnos hasta el puerto, vamos a subirnos a la lancha y vamos a ver la cantera de arena, que es una zona donde yo en el pasado he gastado raciones y ahora os diré por qué, ¿vale? Y veremos a ver también el tema de la isla muerta. Vale, ya me he subido a la lancha y el tema de la isla muerta sucede exactamente igual que en las otras zonas. El titanio es otro de los objetos más avanzados y obviamente Kefir creo yo que no quiere que obtengamos estos objetos fácilmente usando raciones, sino que quiere que vengamos a farmear este tipo de objetos, ¿vale? Ya sabéis que la isla muerta es una buena zona para venir a farmear, para sacar titanio, para sacar muchos puntos de temporada, ¿vale? Pero no nos deja usar raciones, así que por último nos quedaría nada más que la cantera de arena. Os voy a decir que esta es una de las zonas donde más raciones he gastado yo por varios motivos. La primera nos da algas, ¿vale? Aunque son fáciles de recoger, pero nos da algas para poder abrir el laboratorio fácilmente. Y encima nos da arena, que es un material fundamental para fabricar el cemento y de esa manera fabricar los ladrillos. Así que alguna vez que me han sobrado raciones o que me han faltado algún puntito, ya sabéis que yo no suelo usar raciones casi nunca, pero alguna vez si me han faltado algún punto para completar algún suministro, para subir un nivel de temporada por algo determinado, ¿vale? He usado los puntos en la cantera de arena. Quizá no era la zona que más puntos me daba, pero como sí que me interesaban muchísimo los recursos que me daban aquí, aparte que es bastante molesto tener que ir al puerto, bajarte, subir a la lancha, venir a esta zona, ¿vale? Para venir a farmear, pues eso me ha ahorrado algunos farmeos. Aunque ya digo que no las he usado muchas veces, la mayoría de las veces que he usado raciones las he usado aquí. Y ese es mi consejo, que uséis las raciones no solo mirando los puntos, ¿vale? Aunque si lo que os hacen falta son los puntos, mirad solo los puntos, pero si no, si queréis puntos y algo más, mirad siempre preferentemente la cantidad de objetos que os dan, ¿vale? Por esta zona, fijaos, 5, 5 raciones y nos da 800 puntos. Gana por goleada. Pues me alegra que este cambio favorezca tanto a la cantera de arena. Obviamente los objetos que dan son muy específicos, ¿vale? El cuarzo ya sabéis que sirve para fabricar vidrio y habitualmente el vidrio se consigue fácil en los envíos del puerto, las alcantarillas, con lo cual no suele ser muy necesario tener que fundir este cuarzo, pero bueno, es una alternativa más que tenéis para conseguir el vidrio. Y desde luego son objetos muy específicos porque las algas nos sirven, dan pocas además, tampoco es que ya veis que den una locura, ¿vale? Nos sirven para abrir el laboratorio, ¿vale? Para llenar ese reactor biológico y poder abrir cada uno de los sectores. Para mí lo más importante desde luego es por la arena, pero me congratula sobremanera saber que por 5 puntitos tenemos 800. Eso hace 160 puntos, 160 puntos de temporada por cada una de las raciones. Así que ya queda claro, tenemos ganador. Si lo que buscáis es exclusivamente los puntos, sin duda tenéis que usar las raciones aquí. Es la que más puntos de temporada nos va a dar por cada ración gastada. Y luego ya vosotros tenéis que valorar qué objetos queréis más. Me ha gustado muchísimo la zona roja de nieve. Da muy buena cantidad de puntos, casi tantos como la cantera de arena. De hecho hemos dicho que era prácticamente la segunda zona que más o la tercera zona que más puntos nos daba. Nos da bastante cobre, es una zona roja con lo cual también nos puede dar, si tenemos suerte, algún arma, algún cupón. Así que mi ranking quedaría así, la mejor zona cantera de arena, si lo que queréis. Si os viene bastante bien la arena y desde luego teniendo en cuenta los puntos. La zona de nieve, si queréis una buena compensación de una gran cantidad de puntos. Y además objetos muy valiosos como cobre para poder fabricar el acero y la posibilidad de conseguir armas y cositas así. Si queréis una buena cantidad de puntos, pero además queréis tener la posibilidad de conseguir alguna parte de la moto. Por ejemplo, yo ya me decantaría por el búnker alfa, ¿vale? También nos podría dar en la granja porque la granja nos puede dar piezas de la moto y aparte nos puede dar algo de cobre. Pero aquí ya veis que en el búnker alfa nos daban más puntos y más cantidad de cobre y acero de lo que nos daba la granja. Aunque bueno, como eso puede variar, habría que hacer varias pruebas en cualquier caso. Y desde luego, si lo que queréis son unos poquitos puntos nada más para acabar un nivel, para hacer alguna cosita concreta, ¿vale? Para un suministro que no llegamos los puntos, ¿vale? La más rentable dentro de las zonas básicas de farmeo es la zona roja. Por 5 raciones nos van a dar 650, eso nos deja 130 puntos de temporada cada una de las raciones. Lo que la convierte en una zona que, oye, si nos faltan justo esos puntitos, nos faltan 600, 650 puntitos para acabar cualquier cosa. Imaginaos el último día de temporada, os falta para el último nivel justo 500 puntos. Oye, pues usamos unas 5 racioncitas aquí y lo podemos terminar si no tenemos tiempo de hacerlo a mano, farmeando. Pero como siempre, mi consejo es guardar las raciones para cuando realmente vosotros sintáis que os hace falta. No las gastéis por gastar porque aunque van dando algunas durante el pase de temporada, ¿vale? Veis que tenemos aquí algunas, algunas estarán en el pase gratis, otras estarán en el pase premium, pero siempre durante la temporada suelen dar algunas. Y habitualmente, últimamente además, suelen dar algunas en el pase gratis, ¿vale? Pero ya veis que tenemos algunas por aquí, 15 por ahí, 15 por aquí, que otras 15 por aquí, ¿vale? Me imagino que algunas serán del, veis, otras 15 aquí, estas sí que son del pase premium, pero siempre en el pase gratis cae alguna. Así que usadlas sabiamente, pero al menos ya habéis visto qué zonas son las mejores para usar las raciones. Ya lo veis, cantera arena, zona roja de nieve, búnker alfa, esas serían, yo creo, mis tres favoritas. Ya vosotros tenéis que decidir qué objetos o qué cantidad de puntos os hace más falta. Chicos, os ha gustado el vídeo, dejad un buen like. Compartidlo con todos vuestros amigos y ya sabéis que aquí, lo más importante es subvencionarse y merezarse.